Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, número 644, fechado en la Ciudad de Buenos Aires el 20 de septiembre de 2021, el Presidente de la Nación Argentina de Creta. Artículo primero, desígnese en el cargo de Jefe de Gabinete de Ministros al doctor Juan Luis Manzur. Artículo 2, de forma firman el señor Ministro del Interior, Eduardo Enrique de Pedro, y el señor Presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. A continuación, el señor escribano general de Gobierno, doctor Carlos Víctor Gaitán, dará lectura al acta de juramento del señor Jefe de Gabinete de Ministros. En la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 20 días del mes de septiembre del año 2021, siendo las 16 y 30 horas, yo el escribano general del Gobierno de la Nación, me constituyo en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno, donde se encuentra presente el señor Presidente de la Nación, doctor Alberto Ángel Fernández, y se presenta el doctor Juan Luis Manzur, designado Jefe de Gabinete de Ministros por decreto de fecha de hoy, a quien el señor Presidente de la Nación le recibe el juramento de ley que presta en los términos del artículo 93 de la Constitución Nacional, prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo que acepta, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación Argentina en cuanto de él dependa. Leo al señor Presidente de la Nación y al señor Jefe de Gabinete de Ministros, nombrado quienes firman ante mí, doy fe. Seguidamente, el señor Presidente de la Nación tomará juramento al designado Jefe de Gabinete de Ministros. Muy bien, buenas tardes a todos y todas antes de pasar a la ceremonia formal. Quiero dedicar un minuto para hacer algunas reflexiones. El domingo pasado, el pueblo de la Nación Argentina dio un veredicto y yo en aquel momento expliqué que yo, como todos nosotros, somos parte de un movimiento que sabe escuchar las demandas populares, ya sabe escuchar la voz del pueblo. y yo en aquel momento iba a tomar cuenta de los reclamos, de qué cosas habríamos hecho mal, de qué nos habíamos equivocado, de qué cosas no llegamos a hacer y debemos acelerar. Y en realidad, a lo largo de la semana, escuché a muchos y a muchas. Porque quiero cumplir con mi palabra de entender el por qué la gente votó como votó. En realidad, hay veces en que los dirigentes, cuando la gente vota y no los elige, los dirigentes se enojan con la gente. Nosotros, cuando la gente no nos vota, nos enojamos con nosotros. Porque en realidad algo habremos hecho mal y nos preguntamos qué habrá sido lo que hicimos mal. Y en realidad, nosotros debatimos de cara a la gente y planteamos nuestros debates y nuestras discusiones y nuestras diferencias que siempre tienen un sentido único, que es superar la instancia y tratar de encaminarnos a un momento mejor. En realidad, nunca los debates me han afectado, nunca los debates me han preocupado. Soy presidente del Partido Justicialista, me preocupa mucho más un movimiento político silenciado, un movimiento político obediente, un movimiento político que no discute, que un movimiento político que reflexiona. Y así tomo y he tomado las palabras de todos y cada uno de los que hablaron. Ahora, estamos empezando en esta etapa de reflexión. Ayer tuve la suerte de pasar un día muy tranquilo de reflexión en mi Rioja querida. Gracias, Ricardo, por recibirme allí en tu tierra. Y fue un día realmente de reflexión, donde pude tomar distancia de muchas cosas y pensar en lo que se viene. Lo que se viene tiene que ver con decisiones que vamos a empezar a tomar a partir de ahora, muchas de las cuales ya teníamos previstas tomar de antemano. Y que tienen por objeto dar respuesta a una parte del electorado argentino, que evidentemente la pandemia lo ha afectado, lo ha dejado mal, y todo el crecimiento económico que objetivamente ocurre no ha llegado a ellos con la velocidad que nosotros hubiéramos querido que llegara. Y en eso vamos a trabajar. Ya estamos trabajando. Miren, yo sigo insistiendo que hay dos países en pugna y que tenemos que resolver eso. Hoy a la mañana estuve con Carla, hablando. Carla me trajo esto. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Miren, esto es una vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina, contra el mal de los rastrojos. Es una enfermedad propiamente argentina. Esta vacuna se hizo en Argentina hasta que en el año 2017 dejó de hacerse. Y hoy volvimos a hacerla. En esa vacuna, esa vacuna sirve para ejemplificar de qué países en pugna estamos hablando. De un país que se despreocupa de la salud pública y abandona a los argentinos a su suerte, no dándole las vacunas que necesitan, y un país que dice que nuestros científicos sigan trabajando para poner en valor a los argentinos, dándole la salud que los argentinos y argentinas merecen. Esa es la diferencia. Hay muchas más diferencias. No somos parte del país que quiere que los que trabajan pierdan sus empleos sin que nadie los indemnice. No somos parte del país que quiere flexibilizar, entre comillas, derechos de los que trabajan. No somos parte del país que quiere seguir con la concentración, abandonando al norte y al sur. Queremos todos ser parte de un país que se integre, que funcione unido, que trabaje con mucha fuerza para sacar de la postergación a los que han quedado postergados. Primero, por la situación económica heredada. Después, por el malestar que a todos nos causó la pandemia. No es casual que haya preferido que un gobernador norteño se haga cargo de la jefatura de gabinete. Lo hice, más allá del afecto, el cariño y la amistad que nos une, por la convicción de que en ese norte tenemos que trabajar muchísimo para lograr esa igualdad tan deseada y tan postergada. Y el compromiso con ese norte es invariable, desde siempre. La Argentina Federal no es algo que me gusta declamar, sino que es algo que me gusta que ocurra. Y por eso, vamos a profundizar todo lo que ya hemos hecho para que esa realidad ocurra. A todos los ministros salientes, quiero darles mis gracias honestamente. Gracias. Han sido funcionarios ejemplares que han dejado todo de sí en el tiempo que les tocó ser ministros. En un tiempo que además todos sabemos lo difícil que fue. Fue un tiempo muy complejo. Seguramente lo recordaremos todos y todas como los dos peores años de nuestra vida. Los años en que un virus nos atacó y la muerte caminó entre nosotros. Estamos saliendo de ese tiempo. Estamos pasando el tiempo de la pandemia. Y con nuevos brillos y con nuevas ganas, yo les pido a todos, a cada uno y a cada una, que pongan toda la fuerza. La solución del problema de los argentinos no está en que nos dividan, está en que estemos más unidos que nunca para hacer frente a lo que hace falta. No me van a ver atrapado en disputas innecesarias, en disputas internas. Mi única preocupación, como la única preocupación de todos los que somos parte de este gobierno y de este espacio, es que los argentinos y las argentinas vuelvan a ser felices después de tantas desdichas vividas en los cuatro años que presidieron a mi llegada al gobierno y en los dos años de pandemia. El miércoles creo que es, vamos a tener la posibilidad de ir a José C. Paz a inaugurar la Facultad de Medicina de la Universidad de José C. Paz. Y ahí yo quiero convocarlos a todos y todas, a todos nuestros militantes, para que vayamos juntos, para que unamos fuerzas, para que remontemos los resultados del domingo pasado. Para que le demos cuenta a nuestros vecinos, de todo el país, a los hermanos de todas nuestras provincias y hermanas de todas nuestras provincias, que por delante hay un país que reconstruir y ese país no puede seguir construyéndose sobre la base de privilegios de pocos. Es necesario construir un país donde la producción tenga sentido, donde el trabajo tenga sentido, donde cambiemos planes sociales por trabajo, donde definitivamente todos recuperemos la dignidad de tener un lugar donde encontrar el sustento diario para nuestras vidas. Así es que yo les doy las gracias a todos y a todas. Agradezco realmente de corazón a cada uno de los ministros y ministras que me acompañaron. Para mí me honraron con el esfuerzo que han hecho. Lo saben. Y valoro particularmente porque sé en qué escenario de dificultad tuvieron que trabajar. Y les agradezco a todos los que hoy vienen a asumir responsabilidades. A muchos los conozco. Busqué entre aquellos que trabajaron conmigo en aquel maravilloso gobierno de Néstor Kirchner. Y así lo encontré a Julián, que era viceministro de Defensa, lo encontré a Daniel, que fue nuestro ministro de Educación. Lo encontré a Aníbal, que fue ministro de varias cosas. Lo encontré a Ross, que trabajó con nosotros en aquel momento. Y también sumamos al Jimmy, que trabajaba en esos años también con Daniel, y al querido Juan Manzur, que era en ese momento vicegobernador de la provincia, que tejimos en aquel momento un vínculo muy estrecho. Recuerdo como si fuera hoy cuando al comienzo de mi campaña, que tuve un par de días internado, que me vino a visitar en plena campaña por Tucumán, y ahí medio convalesciente yo le dije, metele Juan que vas a ganar. Y ganó. Y vamos a seguir trabajando todos los argentinos y las argentinas unidas, todos, todos, absolutamente todos y todas, sin exclusión. Y vamos a recuperar el diálogo que la pandemia nos hizo perder. La Argentina no la resuelve ni un presidente, ni un grupo de ministros, ni siquiera gente que piensa en un mismo espacio político. La pandemia nos distanció, algunos promovieron ese distanciamiento, algunos aprovecharon la pandemia para dividirnos. Vamos a trabajar con todos y con todas. En la Argentina que tenemos que construir, todos y todas hacen falta. Nadie debe quedar afuera de este tiempo de reconstrucción que nos debemos. Les agradezco que me hayan permitido estas palabras y vamos a tomarle el juramento a Juan. Doctor Juan Luis Manzur, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios, desempañar con lealtad y patriotismo el cargo de jefe de gabinete de ministros para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos despenda la constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la Nación nos lo demanden. firma el acta a continuación el señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. firma ahora el señor jefe de gabinete de ministros, doctor Juan Luis Manzur. Y firma el señor escribano general de gobierno. acto seguido, se dará lectura a los decretos de designación de los señores ministros y del señor secretario designado. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, número 643. El señor presidente de la Nación Argentina decreta, artículo primero, designes en el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, al licenciado Santiago Andrés Cafiero. artículo segundo, de forma, firma el señor ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y el señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. decreto del Poder Ejecutivo Nacional, 645, fechado en la Ciudad de Buenos Aires, el 20 de septiembre de 2021. El presidente de la Nación Argentina decreta, artículo primero, designes en el cargo de ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, al doctor Julián Andrés Domínguez. artículo segundo, de forma, firma el señor ministro del Interior, Eduardo Enrique de Pedro, y el señor presidente de la Nación, Alberto Ángel Fernández. decreto del Poder Ejecutivo Nacional, número 642, fechado en la Ciudad de Buenos Aires, el 20 de septiembre de 2021. el presidente de la Nación Argentina decreta, artículo primero, designes en el contador, y doctor Aníbal Domingo Fernández, en el cargo de ministro de Seguridad. artículo segundo, de forma, firman el ministro del Interior, Eduardo Enrique de Pedro, y el presidente de la Nación, Alberto Ángel Fernández. decreto del Poder Ejecutivo Nacional, 641, fechado en la Ciudad de Buenos Aires, el 20 de septiembre de 2021. el presidente de la Nación Argentina decreta, artículo primero, designes en el cargo de ministro de Educación, al licenciado Jaime Persic, artículo segundo, de forma, firman el ministro del Interior, Eduardo Enrique de Pedro, y el presidente de la Nación, Alberto Ángel Fernández. decreto del Poder Ejecutivo Nacional, número 640, fechado en la Ciudad de Buenos Aires, al 20 de septiembre de 2021. el presidente de la Nación Argentina decreta, en su artículo primero, designes en el cargo de ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, al licenciado Daniel Fernando Filmus. artículo segundo, de forma, firman el ministro del Interior, Eduardo Enrique de Pedro, y el presidente de la Nación, Alberto Ángel Fernández. decreto del Poder Ejecutivo Nacional, número 639, fechado en la Ciudad de Buenos Aires, el lunes 20 de septiembre de 2021. el presidente de la Nación Argentina decreta, artículo primero, designes en el cargo de secretario de Comunicación y Prensa, de la Presidencia de la Nación, al doctor Juan José Ross, artículo segundo, de forma, firman el ministro del Interior, Eduardo Enrique de Pedro, y el señor presidente de la Nación, doctor Alberto Ángel Fernández. A continuación, el señor escribano general de gobierno, doctor Carlos Víctor Gaitán, procederá a leer el acta de juramento de los ministros y del señor secretario designado. En la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 20 días del mes de septiembre del año 2021, siendo a las 16.45 horas, yo el escribano general del gobierno de la Nación, constituido en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno, donde se encuentra presente el señor presidente de la Nación, doctor Alberto Ángel Fernández, y se presentan las personas designadas en los cargos que respectivamente se indican. Licenciado Santiago Andrés Cafiero, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Señor Julián Andrés Domínguez, ministro de Agricultura, ganadería y pesca. Contador, doctor Aníbal Domingo Fernández, ministro de Seguridad. Magíster Jaime Persic, ministro de Educación. Magíster Daniel Fernando Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Doctor Juan José Ross, secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación, todos designados por decretos de fecha de hoy, a quienes el señor presidente de la Nación les recibe el juramento de ley que prestan en los términos del artículo 93 de la Constitución Nacional, prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo los cargos que aceptan, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación Argentina en cuanto de ellos dependa. Leo al señor presidente de la Nación, a los señores ministros y al señor secretario nombrados quienes firman ante mí, doy fe. A continuación, el señor presidente de la Nación tomará juramento al designado ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero. Licenciado Santiago Andrés Cafiero, ¿Juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hicieres, la Nación nos lo demanda. Firma el acta. Firma el acta a continuación, el señor ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero. Acto seguido, el señor presidente de la Nación tomará juramento al designado ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Andrés Domínguez. Señor Julián Andrés Domínguez, ¿Juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación nos lo demanden. firma el acta, el señor ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Andrés Domínguez. Seguidamente, el señor presidente de la Nación tomará juramento al designado ministro de Seguridad, contador Aníbal Fernández. Contador doctor Aníbal Domingo Fernández, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Seguridad para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación nos lo demanden. Firma el acta el señor ministro de Seguridad, contador Aníbal Fernández. A continuación, el señor presidente de la Nación procederá a tomar juramento al designado ministro de Educación, Magister Jaime Persic. Magister Jaime Persic, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Educación para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieres, la Nación nos lo demanda. firma el acta el señor ministro de Educación, Magister Jaime Persic. Acto seguido, el señor presidente de la Nación tomará juramento al señor ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus. Magister Daniel Fernando Filmus, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieres, la Nación nos lo demanda. Firme el acta el señor ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Magister Daniel Filmus. Por último, el señor presidente de la Nación tomará juramento al designado secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación, doctor Juan Ross. Doctor Juan José Ross, juráis por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación nos lo demanda. Firme el acta el señor secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación, Juan Ross. Firman a continuación el acta de designación de las autoridades el señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Y firma finalmente el señor escribano general de gobierno, Carlos Víctor Gaitán. Señoras y señores, de esta manera se da por finalizado... Gracias. 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 Gracias.